Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este cuarto día de la primer Expo Carreras Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Tamara Chertoff, soy Prosecretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad y también soy estudiante. Desde el comité organizador de este evento queremos decirles que realmente estamos muy contentos de la convocatoria y que todos ustedes, desde sus casas, desde distintos puntos del país, y sabemos que también desde otros países están escuchando hoy esta Expo para conocer cuáles son las carreras que forman parte de nuestra facultad. Seguramente no solamente estén interesados en conocer cuáles son las carreras, sino que también tengan dudas sobre cómo es la vida universitaria. De eso también tenemos charlas previstas en este evento, en conjunto con algunas charlas para mostrarles cuáles son los desafíos que tiene la ciencia y la tecnología hoy, la importancia de estudiar las carreras que se dictan en nuestra facultad. Así que hoy van a tener la posibilidad de conocer una de las 11 ingenierías que se estudian en nuestra facultad. La Facultad de Ciencias Exactas es la que más oferta académica tiene en toda la universidad, así que hay mucho trabajo interdisciplinario y cosas que la hacen muy rica. Antes de dar comienzo la charla de hoy, voy a darles algunas instrucciones. Mientras que estén escuchando a los disertantes, seguramente les quieran hacer algunas preguntas o dudas concretas que tengan sobre la carrera o sobre sus experiencias, esas las pueden hacer a través del link que está en la descripción del video. Si no lo ven a simple vista, si están desde el celular, tienen que pulsar ver más. Y ahí hay un formulario que es de preguntas a los disertantes. Ahí ustedes pueden poner las preguntas y ponen su mail. Seguramente les podamos responder después si no da el tiempo hoy durante la charla, así que aprovechen ese espacio. Y por otro lado, si ya están seguros que se quieren inscribir a esta carrera y tienen dudas técnicas o administrativas de cómo inscribirse, lo pueden hacer a través del link que es de información ingreso 2021. Así que nada, y recuerden que como les dije recién, hay un montón de charlas en este evento de la Expo, que todavía falta, te queda toda la semana que viene, así que pueden inscribirse. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra al ingeniero agrimensor Miguel Ángel Vega, quien es docente de la facultad, participa en el programa de tutorías y junto a graduados y estudiantes y otros docentes le van a contar de esta hermosa carrera. Así que Miguel los dejo con vos. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a tratar de iniciar la presentación con una pequeña charla que tenemos preparada acerca de la carrera de ingeniería en agrimensura. ¿Se puede medir la satisfacción de trabajar siempre en un lugar diferente? ¿Se puede medir la sensación de vivir sin una rutina? ¿De trabajar en contacto con la naturaleza? ¿De ser tu propio jefe? ¿Se puede medir la experiencia de participar en proyectos de distintos tamaños, formar parte de un equipo o estudiar con la última tecnología? En la agrimensura hay mucho más que lo que se puede medir. Estudia Ingeniería en agrimensura. Una carrera, miles de posibilidades. Bueno, la carrera de Ingeniería en agrimensura se dicta en la Facultad de Ciencias Físicas de Exacto y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Para esta charla nos va a acompañar la directora de carrera, la doctora en agrimensura Alicia Pina, los profesores, el magistrado agrimensur Mario Piumetto, el ingeniero agrimensur Hernán Morales, quienes habla Miguel Vega y también nos van a acompañar estudiantes, alumnos tutores que se están desempeñando para este ciclo 2020. Leonel Escalier, Agustina Guetard, Federico Suárez y nos va a acompañar también en esta charla la egresada Ingeniería en agrimensura Nadia Yarul. Seguramente uno de los principales inquietudes que tienen ustedes es sobre alguna carrera, ¿no es cierto? Es qué posibilidades nos puede dar en nuestra futura vida profesional. Si vos te apueras un poquito, leo con la presentación, que ya dijimos. Ingeniero agrimensur tiene una duración de cinco años con el título de Ingeniería en agrimensura y se dicta, bueno, como ya dijimos, en la Facultad de Ciencias Exactas y Físicas Naturales de la Universidad de Córdoba. Interrogantes que se nos presentan en la institución, ¿no es cierto?, cuando vamos a elegir una carrera universitaria. Como les estaba comentando, ¿no es cierto?, seguramente ustedes una de las inquietudes que tienen es si realmente van a tener una rápida inserción laboral, una estabilidad económica. Son dos puntos por ahí que se preocupan, ¿no es cierto?, en el momento de elegir una carrera universitaria. Y con la posibilidad de tener, yo les digo que esta es una carrera que tiene la posibilidad hoy en día de cumplir esas expectativas, ¿no es cierto?, y además la posibilidad de trabajar en relación de dependencia en empresas privadas u organismos públicos, nos va a permitir también desarrollarnos en forma independiente, que hoy en día es una gran ventaja poder tener una profesión en la cual nos podamos desarrollar y trabajar en forma independiente. Y esta profesión, la dimensura, a medida que vayamos avanzando en nuestro camino y conocimiento, nos va a poder dar y brindarnos, ¿no es cierto?, muchas alegrías, digo yo, porque vamos a poder trazar nuestro propio camino profesional. Entonces vamos a tener la oportunidad de interactuar constantemente con la sociedad, con otras profesiones, con otras culturas. ¿Qué es la grimensura? La grimensura es una profesión muy antigua, viene desde la antigüedad, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados, y básicamente es la profesión que se encarga de fijar límites territoriales, fijar y determinar límites territoriales. Hoy en día, el Ministerio de Educación le otorgó al título de ingeniero agrimensor o ingeniería en agrimensura, tres actividades reservadas. Primero sería la de determinar y implicar por mensura límites de objetos territoriales legales de derechos públicos y privados, parcelas y estado parcelario, jurisdicciones políticas y administrativas, bienes públicos, objetos de derechos reales y de todo otro objeto legal de expresión territorial, con la respectiva georreferenciación y registración catastral. También el agrimensor se va a encargar de certificar ese estado parcelario y de diseñar y organizar los catastros territoriales. Entonces tenemos tres actividades reservadas para esta profesión, que podemos resumir que el agrimensor se encarga de darle vida a la parcela. Nuestro trabajo, una de nuestras funciones en el trabajo de la agrimensura es darle vida, el inicio de la vida a la parcela. Pasemos la siguiente filmina. Tengamos en cuenta entonces estos tres puntos, mensura, catástrofes territoriales y certificación del estado parcelario. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos para hacer este tipo de trabajo? Dentro de la currícula, ¿no es cierto?, de las materias que vamos a tener, nosotros tenemos que prepararnos para tener todos los conocimientos de la agrimensura legal, que son todos los derechos reales establecidos en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. En función de esos conocimientos de la agrimensura legal, nosotros vamos a tener que determinar, como he dicho anteriormente, la ubicación de la parcela y de sus límites territoriales en un contexto, ya sea de alguna organización, dentro del territorio. Pero para poder hacer eso, también tenemos que saber y tener conocimiento de otras herramientas para poder trabajar, ¿no es cierto?, y hacer esa ubicación y esa vinculación con el área de la agrimensura legal y la geometría territorial. Para esto, hoy en día, nos vamos a valer de algunos conocimientos específicos y vamos a tener la ventaja de que la tecnología nos ayuda muchísimo. Entonces, hoy en día, la geomática engloba muchas especialidades como la cartografía, la geodesia, la microgeodesia, la fotogrametría, el CIS, la teletección, el LIDAR, todas estas ciencias que nos permiten trabajar y hacer esa vinculación geomaterial-territorial con la agrimensura legal. El hecho de poder acceder a todo este tipo de conocimiento, como agrimensores vamos a poder también hacer tareas vinculadas al desarrollo de las obras de ingeniería y mediciones especiales para obras de ingeniería, porque la tecnología y estos avances nos favorecen y nos acompañan en el desarrollo de la profesión. Seguramente ustedes están inquietos de saber de qué se trata todas las mediciones satelitales, con GPS, GNSS y todos los avances tecnológicos que están en el mercado hoy en día. más el uso, ¿no es cierto?, de drones y vehículos aéreos no tripulados para todo lo que tiene que ver con las metodologías de relevamiento, medición y obtención de datos georreferenciados para la ubicación de todo elemento sobre el territorio, todo objeto sobre el territorio. Además, como la tecnología viene avanzando día a día, disponemos de programas y software específicos que nos permiten elaborar nuestra tarea en gabinete de una forma ordenada a través del ambiente digital, para que todos esos datos geoespaciales los tengamos perfectamente georreferenciados, ¿no es cierto?, y ubicados para que sean de fácil acceso y de uso para los profesionales y también para el público en general. todo esto, todos estos conocimientos del avance tecnológico que vamos a poder utilizar nos permite a los agrimensores interactuar constantemente dentro del territorio y con toda la sociedad y con todo lo que vincula a ese territorio. Y eso nos da posibilidades, ¿no es cierto?, de estar siempre en situaciones distintas, tener situaciones no dinámicas sin llegar a estar siempre en una monotonía. siempre va a ser algo distinto, un viaje distinto, un lugar distinto, donde tengamos que interactuar con el territorio. vamos a tener la posibilidad de, como alguien dijo por ahí, estar en lugares poco comunes, donde el común de la gente no ingresa. vamos a tener la posibilidad de recorrer el territorio en lugares donde el común de la gente no ingresa. y eso hace, dentro de la parte práctica de campo, de la agrimensura, nos da un sentido de expectativa, de aventura, ¿no es cierto?, que nos puede atrapar muchísimo. dentro de mi desarrollo profesional, de mi actividad profesional en forma independiente, yo siempre estuve abocado a la parte de campo, siempre la parte ejecutiva de mediciones de campo. Dentro de mi estructura, de mi consultora privada, yo siempre resuelvo las partes operativas de campo, y siempre me aboqué a toda la parte de mediciones y metodología de medición para resolver los problemas de campo. Por supuesto, que la agrimensura también tiene un amplio campo donde tenemos que trabajar, que tiene que hoy en día ver con la parte de gabinete, la parte administrativa, la parte de administración, que relaciona todo nuestro conjunto de tareas para poder resolver un trabajo dentro de la profesión de la agrimensura. Bueno, acá les voy a mostrar unas fotos de los prácticos que hacen los alumnos dentro de la facultad, que después los tutores van a comentar más sobre este tipo de situaciones. Las cátedras están preparadas, disponemos de la facultad de instrumental, de un laboratorio, de un aula con computadoras para poder desarrollar los prácticos y estar al alcance de material, software, programas, equipo, instrumental de última generación. Todos los trabajos específicos de mediciones se realizan o se tratan de buscar un ambiente adecuado donde los alumnos puedan desarrollar sus actividades para el conocimiento, la metodología de medición, del uso del instrumental, del procesamiento de datos. Y se genera dentro de la carrera un ambiente familiar, porque esta carrera no es una carrera masiva como las otras carreras de ingeniería. Dentro de la facultad tiene un ingreso acotado, por lo cual nos permite, cuando llegamos a tercer año, tener un trato casi personalizado con los alumnos, profesores alumnos, y lo que nos hace trabajar cómodos en el desarrollo de las materias. Y en el contexto de buscar las actividades prácticas en ambientes adecuados. También es muy común esa integración entre los alumnos a través de los famosos asados de agrimensura, como ven en esta foto. Algo que nos identifica constantemente dentro de nuestras actividades, y además se está implementando para los últimos años, ¿no es cierto?, algunos proyectos que tienen que ver con campamentos tecnológicos en los cuales no solo participan los alumnos de la Universidad de Córdoba, sino estos campamentos nos vinculan con alumnos de la carrera de agrimensura de otras universidades del país, como las que hemos hecho con la Universidad de Tucumán, de Catamarca, de Mendoza, de Rosario, de Morón, y se tienen previsto algunos nuevos proyectos de este tipo de campamentos. Bueno, yo ya le hice un poco un pantallazo, un resumen de lo que se trata de la agrimensura, la vida estudiantil que van a poder tener ustedes dentro de la facultad. Ahora le voy a dejar la palabra a la directora de carrera, Alicia Pina, para que le comente algo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles primero estar ahí, estar escuchando, estar viendo estos momentos. Bueno, mi nombre es Alicia Pina, como dijo acá el profesor Miguel, yo soy doctora en agrimensura y en este momento estoy a cargo de lo que es la dirección de la Escuela de Ingeniería de Agrimensura. Llevo muchos años en la facultad, ya hace 33 años que estoy en esto, y realmente lo único es muy cortito, lo que les quería decir, que nuestra carrera realmente, para lo que la vivimos de verdad, es una carrera fascinante, que tiene mucho particular, que ha avanzado erróneamente gracias a la tecnología, si bien es una carrera milenaria, ya estamos hablando de la época de miles y miles de años atrás, los 6.000 años antes de Cristo, ya los sumerios hablaban de trabajos de mediciones, los geos egipcios, todo lo que han sido los grandes imperios y descubrimientos, se han hecho en base a trabajos prácticamente de agrimensura. Incluso, algo muy interesante que yo siempre les digo, que fue la primera carrera que nace en nuestra facultad. Nuestra facultad se crea en el año 1876, con un decreto de un presidente de Avellaneda, y entre las primeras carreras que surge es el de agrimensura nacional. Es decir, que nosotros siempre festejamos, junto con nuestra facultad, festejamos la creación de la carrera de agrimensura. Es decir, que tenemos 144 años. Si bien por ahí parece poco conocida, es muy antiguo y ya ha acompañado siempre todo el desarrollo de nuestro país. Y bueno, es algo muy interesante, muy, le digo, abiertas a todos. Antes era una carrera que se la consideraba casi exclusivamente por ahí de varones, por el campo, por salir a medir. Hoy en día estamos en una igualdad de condiciones para hacer todas las cuestiones en particular. Es más, nos sentimos orgullosos de decir que prácticamente tenemos el 50% de mujeres y 50% de varones trabajando en nuestra escuela a la par, porque los grandes adelantos tecnológicos nos han ayudado enormemente. No va a ser lo mismo lo que hagan ustedes que lo que yo hice hace 30 y pico de años atrás, porque ha cambiado en cuanto, no la esencia, en cuanto a los avances tecnológicos. Y bueno, entusiasmarlo, que realmente trabajamos muy bien. Somos poquitos y nos encanta y podemos formar prácticamente grupos muy unidos. Nuestros egresados siguen siempre unidos a nosotros y podemos ir a trabajar lindo y tenemos todas las cuestiones en la facultad para seguir avanzando, instrumentales y laboratorios y todo lo que sea necesario. Y bueno, simplemente entusiasmarlo, que se lleguen, que pregunten, que sigan con esa idea, porque es una carrera que tiene un futuro muy lindo, que puede seguir adelante y bueno, eso era lo que yo quería decirles, invitarlos a que no se queden con ninguna duda y que piensen en lo que yo les digo, que realmente es algo muy interesante, muy fascinante, con una salida laboral muy interesante también. Eso es todo y agradecerles nuevamente que estén ahí escuchándonos. Gracias. Gracias. Nada más, yo les dejaría lugar a los alumnos porque justamente son ellos los que más pueden interesar y seguir adelante. Perfecto, seguidamente van a seguir entonces los alumnos para darles algunos comentarios. Buenas tardes, nosotros somos los tutores de este ciclo 2020, yo soy Leonel Escalier, ahora se van a presentar mis otros dos compañeros. Hola chicos, mi nombre es Agustín Escalier, y bueno, y Fede Suárez, y el otro es total. No sé si le vamos a compartir la pantalla. Sí. Hola chicos. Hola chicos, yo soy Fede Suárez. Bueno, voy a empezar a contarles un poquito sobre las tutorías que seguramente se deben estar preguntando qué es. Nuestra facultad cuenta con este programa y trata de buscar alumnos más avanzados, que bueno, en nuestro caso somos alumnos de cuarto año, para trabajar junto con las psicopedagogas y acompañarlos a ustedes durante todo el ingreso y el primer año. Pasa el siguiente, filmen a leer. Bueno, esto es porque muchas veces, bueno, cuando ingresan generalmente están llenos de dudas, por ejemplo, tanto administrativas, que dónde se presentan los papeles, cuándo los tengo que llevar, cómo, las fechas de inscripción, hacerles acordar que existe un guaraní y que se tienen que anotar a todas las materias para poder rendir, digamos. Y bueno, eso sería en cuanto a la parte administrativa. Nosotros también estamos, más que nada, también para hacerles acordar que un tropezón no es caída, que los dos no son caídas, somos alumnos todos que hemos pasado por lo mismo, y que siempre vamos a estar para alentarlos. Así también como, por ejemplo, no sé, en todas las inquietudes que tengan, digamos. Y bueno, por ejemplo, en la próxima filmina están las fechas de inscripción al ingreso. No sé si se ve, porque no las estoy pudiendo ver. Pero bueno, más que nada eso... No hay problemas de compartir Leo, perdón. Ah, bueno, no hay problema. Pero bueno, más que nada eso, queremos que se vayan también de esta charla con la idea de que nosotros existimos, que se acerquen a buscarnos. Les vamos a hacer llegar nuestros números de teléfono, porque en las filminas estaban puestas. Pero bueno, para que sepan, porque por ahí muchos de ustedes vienen de otras provincias, y están solos, o no conocen a nadie en una ciudad tan grande, por ahí da un poquito de miedo. Así que bueno, para que sepan que siempre vamos a estar, durante todo el primer año, ante cualquier inquietud que tengan. ¿Ve? Fede, ¿puedes encender tu micrófono? Bueno, en principio vamos a hablar de los beneficios que tienen los estudiantes de la UNC. En primer lugar, podemos encontrar lo que es la biblioteca virtual. Podrán encontrar lo que es libros digitalizados pertenecientes a las cátedras, como también lecturas complementarias. La UNC también consta con un comedor universitario, que posee dos sedes, una ubicada en el centro, y una en sede universitaria, que dentro de las mismas podrán almorzar por un precio mínimo. Bueno, también posee un programa de becas, lo cual es una ayuda económica para llevar a cabo la carrera. También posee obra social. Todos los estudiantes de la UNC podrán inscribirse a la obra social Pasos. Consta con un programa de deportes que posee dos características. Uno que tiene fines recreativos, lo cual es para divertirse y aprender un deporte nuevo. Y otro para deportes federados, lo cual tiene una mirada más competitiva. Dentro de los deportes, puedes representar a la misma facultad de ciencias exactas como a la UNC. También posee intercambios con las facultades del mundo. Nuestra facultad tiene convenios para que los últimos años de las distintas carreras las puedan finalizar en otras partes del mundo. Posee idiomas, además de lo que se dicta en la facultad, puede seguir con el módulo inglés, módulo de portugués y módulo italiano. Posee pasantías rentadas, en las cuales toman estudiantes avanzados y los hacen trabajar en ámbitos que van a realizar en el futuro. También tiene boleto educativo, que es muy importante. El boleto educativo es tanto para los estudiantes que se encuentran en la ciudad como en las localidades aledañas, que son transportes interurbanos. Y ahora Leo va a continuar la charla con lo que se hace dentro de la facultad. Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de lo que es la vida universitaria dentro de Agrimensura. Nosotros somos, más que compañeros, somos amigos. En Agrimensura nos conocemos todos. Desde el primer año nos integramos a la familia de Agrimensura y eso es muy bueno porque en ningún momento te sentís solo. Además, existe un trato personalizado con los profesores porque al ser un número reducido de estudiantes en cada cátedra, el profesor tiene un trato más personal con cada uno de nosotros. Es por eso que muchas veces llegamos a formar grandes amistades con ellos. Existe también una integración de estudiantes de todos los años a través de la EDAC, es la Asociación de Estudiantes Agrimensura de la Provincia de Córdoba. Desde el primer año somos integrados por nuestros compañeros más avanzados en la carrera. Compartimos asados, disertaciones, viajes, campamentos y demás actividades. También tenemos la celebración del Día de la Agrimensura. Cada 23 de abril, junto al Colegio Agrimensura de la Provincia de Córdoba y el AEDAC, celebramos el Día de la Agrimensura de diferentes maneras, ya sea desde un asado entre profesionales y estudiantes, hasta jornadas donde mostramos a la gente nuestra profesión. Además, tenemos charlas y disertaciones. No solamente tenemos las materias que figuran en nuestro plan de estudio, sino que existe una formación continua con charlas y disertaciones sobre todos los ámbitos de la carrera, y están dirigidas a todos los estudiantes, desde el primer a quinto año. También tenemos eventos y reuniones. Como dije anteriormente, somos una familia. Por eso compartimos muchos momentos juntos. Nos reunimos cada inicio y fin de cuatrimestre, hacemos prácticas con dos o más materias en conjunto, programamos campamentos y salidas, tanto con las cátedras como entre nosotros, para reforzar los lazos de amistad. Además, existe el Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura. Es lo máximo de la vida estudiantil dentro de la Agrimensura. Todos los años, en una provincia diferente, nos reunimos con estudiantes de Agrimensura de todo el país. Y ahora Fede le va a comentar un poco de las actividades realizadas en las diferentes cátedras. Bueno, ahí vamos viendo un par de imágenes de los asados que vamos realizando todos los años. Ese fue en el 2017. En el 2017, en el 2018, perdón. Ahí hay otro, que estamos juntos profesores y profesionales y los estudiantes de distintos años. Bueno, otra cosa que podemos, también, un punto a favor, que los distintos docentes, además de dar clases en la facultad, realizan trabajo en forma personal. Y en las distintas cátedras tenemos la oportunidad de ir a visitar las obras en las cuales están trabajando. En este caso, bueno, vemos una que es la de Geodicea 1, que se dicta en segundo año de la facultad. Bueno, ahí también podemos encontrarnos que, al realizar las actividades de las cátedras, también tenemos un momento de diversión, donde realizamos asados y visitas y campamentos. No es solo estudiar, sino que también le ponemos un poco de diversión a las salidas. Ese es un campamento donde lo organizamos estudiantes y nos vamos a distintos lados. Pero también, dentro de la asociación se hacen cursos, en esta oportunidad es un curso de drone, que era una tecnología que no la teníamos muy vista, y bueno, se realizó un curso con saber profundizar el tema. Bueno, estos son los asados, como bien mencionaba mi compañero, Lionel. Ahí estábamos en las distintas juntas que realizamos a fin de año. Bueno, ahora yo les voy a contar un poco de lo que es el Enea. Como dije anteriormente, es el evento máximo de la agrimensura a nivel estudiantil. Sí, seguí usted, perdón. Voy a comentar un poco de lo que es el Enea. El Enea es el Encuentro de Estudiantes de Agrimensura, no es solo de la provincia de Córdoba, sino que es a nivel nacional, y muchas veces a nivel regional y latinoamericano. Lo organizan las distintas provincias, en las cuales, al finalizar el año, se sortea la próxima sede y se organiza entre todos. Y ahí le voy a profundizar un poco más. Bueno, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura nace en el año 1985 en la ciudad de Tucumán. Es un encuentro con futuros colegas de todo el país, cada uno tiene distintos desempeños, formalidades, tonadas, expresiones. Todos tenemos el mismo objetivo, ser agrimensores. Donde en estos encuentros podemos apreciar charlas informativas sobre los temas de la carreta. Como dijo Fede, cada asociación de las 15 universidades donde se estudia agrimensura se encarga de organizar el Enea en una provincia distinta. Por ejemplo, acá tenemos el Enea de Zafí del Valle, Tucumán, del año 2016. Este es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Agrimensura realizado en la provincia de Córdoba, en La Falda, en el año 2017. El Encuentro Nacional en Santiago del Estero realizado en la Esterma Río Hondo, del año 2018. Y el año pasado fue en la ciudad de Rosario. Este año el Enea iba a ser en la ciudad de San Juan, pero bueno, debido a las condiciones de la pandemia no lo tuvimos que posponer. Es un encuentro realmente impresionante porque te conectás con chicos de la carrera de todo el país, que como dijo Fede anteriormente, van a ser nuestros futuros colegas. Bueno, además contamos con una comisión a nivel nacional que agrupa a todas las comisiones de agrimensura. La Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura, CONAPEA, lleva más de 30 años trabajando por los estudiantes de agrimensura de todo el país. Esta comisión nace en el año 1985 en el primer Enea, realizado en Tucumán. Es el órgano institucional que alberga a todos los estudiantes de agrimensura, se uniéndose por voluntad propia con el objetivo de bregar por la jerarquización de la carrera, promover políticas, planes, programas y proyectos de integración que las universidades que conforman esta comisión. La CONAPEA busca dar una respuesta a las inquietudes y preocupaciones de todos los estudiantes de agrimensura del país, siempre con la ayuda de entidades que rigen la profesión, por ejemplo, la FAD. Bueno, eso es un poco de lo que es nuestra vida estudiantil. Ahora los dejo con los profesores. Bueno, Hernán, tenés la palabra. Te escuchamos. Gracias, chicos. Bueno, un placer estar con ustedes esta tarde y poder compartir un poco acerca de lo que hacemos. Bien, yo soy, en la cátedra, soy profesor desde hace dos años aproximadamente, y dicto la materia que se llama Sistema de Información Territorial. Bien, es un poco diferente a todo lo que han visto hasta ahora. Bien, creo que por allí vamos a poder marcar un rumbo nuevo, o no tan nuevo, o que va tomando énfasis en estos años con los avances en la tecnología, donde nosotros trabajamos con lo que son las tecnologías de información geográfica. Bien, más que nada son, trabajamos con todo lo que son tecnologías digitales. Bien, hacemos algunas salidas a campo, pero generalmente nuestro trabajo está realizado dentro del gabinete o en la oficina. Bien, donde sacamos un buen provecho de todos los datos que se generan a través de los diferentes métodos de medición y de adquisición de datos que avanzan continuamente, y cada vez tenemos mayor información o datos disponibles con los cuales poder trabajar. Bien, son lo que le llamamos las tecnologías de información geográfica o las famosas TIG. Bien, a ver si pasa. Ahí está. Entonces, ¿quién de nosotros no ha utilizado algún mapa de forma online, como puede ser a través del mismo celular, cuando queremos llegar a alguna dirección y buscamos dentro de la aplicación de mapas que se nos indique la dirección y la ruta por la cual nosotros podemos llegar a nuestro destino? También podemos mirar imágenes satelitales, algunos han utilizado alguna aplicación como Google Earth, o algún sistema de mapas similar, ya sea en la computadora o en el móvil. Esta información tiene muchos usos, no tan solamente la consulta que hacemos diariamente para una tarea personal, sino también un uso, un largo uso científico y técnico. Bien, el hecho de poder trabajar con ellas, de poder vincularlas, de que esta información permita que también se vinculen diferentes organismos, ya sean estatales, privados, educacionales, y que estos datos puedan estar disponibles para todas las personas. Bien, es maravilloso poder acceder y tener muchísima información mediante lo que es el internet, mediante el uso de la web, pero esa información hay que procesarla, hay que prepararla y hay que disponibilizarla. Bien, y nosotros como agrimenzo, agrimenzo, tenemos un rol muy importante en el uso de todos estos datos espaciales. Bien, entonces aquí empezamos a hablar de otros términos diferentes, donde hablamos de geotecnología, hablamos de datos abiertos, hablamos de sistemas de formación geográficos, hablamos de infraestructuras espaciales, hablamos de trabajo multidisciplinario, donde ya no es tan solamente en el agrimensor, trabajando solamente con agrimensores, sino que tenemos la posibilidad de trabajar con múltiples profesiones. Bien, con todo aquel que desarrolla una actividad sobre el territorio, nosotros como agrimensores vamos a tener una relación, porque tenemos algo en común que nos une, que es el territorio sobre el cual nosotros trabajamos, sobre el cual obtenemos información, y sobre el cual podemos proporcionar también datos. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de mapas temáticos que se pueden elaborar, que elaboramos profesionalmente, al vincular todas estas palabras y formas de trabajo, donde ya pasamos a poder trabajar un nivel más, no tan micro, bien decir, trabajamos solamente en una obra, en un lugar puntual, sino que empezamos a trabajar a nivel territorial, bien abarcando grandes superficies, trabajando incluso sobre todo en la provincia. En mi labor profesional, por ejemplo, trabajo con información de toda la provincia, y gestiono datos, y trabajo con ellos, con las diferentes localidades, viendo también diferencias con otras provincias argentinas, y con las particularidades cordobesas, con sus cosas buenas, sus cosas difíciles, y sacando provecho al máximo de todas estas cosas. Bien, esta información que generamos nos permite trabajar también y vincular el territorio con algunas palabras que utilizó Miguel Vega en su momento cuando hizo la subpresentación, bien, donde empezamos a vincular el territorio y las características del territorio, con términos como el dominio, condominio, los derechos de superficie, términos más de tipo de lagrimensura legal, bien, con el hecho de las restricciones que pueda haber sobre la tierra, o situaciones de tenencia informal, o situaciones de uso y cuidado, bien, del territorio. Generalmente, digamos, algo que es muy importante poder conocer el territorio, porque conocer el territorio nos ayuda a poder tomar buenas decisiones, bien, como agrimensores tenemos esa posibilidad de poder brindar información del territorio y ayudar a quienes deben tomar decisiones, a tomar decisiones acertadas, porque podemos proporcionar datos que permiten tomar decisiones correctas. Bien, y de esta forma, sobre el territorio, nosotros podemos trabajar conociendo sus propiedades espaciales, como en este mapa que se ve aquí del lado izquierdo, donde hacemos una clasificación de lo que es una ciudad, en ese caso la ciudad de Carlos Paz, tratando de determinar sus zonas más densas, sus zonas menos ocupadas, la fragmentación urbana, poder hacer algunas características geométricas, o topológicas, como vemos en este mapita que aparece aquí a la derecha, en esa imagen, donde es una imagen de las parcelas, y donde al tenerlas graficadas podemos acceder a los datos de las parcelas, poder conocer las propiedades puntuales de esas parcelas, y también de las parcelas que las rodean, poder conocer la distribución, bien, en la cual se encuentran las edificaciones, y el estado de conservación, y cómo esto que tenemos aquí repercute en un producto como este, del cual podemos pasar de un análisis puntual que uno puede observar, a un análisis teniendo en cuenta el entorno, que nos llevan a poder obtener mapas temáticos, bien, a veces los datos con los que trabajamos son medios raros, como este que vemos aquí, en el cual parece todo como cuadradito con valores, pero todo tiene su significado, y una forma específica de poder trabajar, y poder sacarle un provecho a los medios, bien, y también tenemos oportunidad de estos datos ponerlos a disposición de la población, bien, como es en el caso de la infraestructura de datos espaciales de Córdoba, la cual está gestionada no solamente por adivensores, sino también por algunos otros profesionales, pero como adivensores tenemos un rol muy importante aquí, ustedes pueden consultar cuáles son estos productos, paso el chivo de parto, de paso mapascordoba.gob.ar, donde tenemos diferentes tipos de productos disponibles para el uso de la población, y tenemos múltiples tipos de usuarios, bien, aquí puede acceder desde alguien que quiere poder encontrar su parcela, y poder saber cuál es su situación impositiva, o también un uso científico de poder indicar, acceder a datos de las cartas de suelo, o datos de unidad de suelo, como son los datos del satélite SAUCOM, que es algo que está de moda, digamos, por lo que han sido las noticias en las últimas semanas, y decir, bueno, tenemos información disponible por la cual podemos procesar y poder trabajar sobre ella. Realmente el abanico con el cual disponemos por trabajar con las tecnologías de información geográfica es muy amplio, con un gran potencial, y es una, una rama de nuestra carrera que va creciendo diariamente, bien, por la cantidad de aplicaciones que podemos obtener de las mismas, bien, este, y el hecho de poder nosotros tener una, una actividad reservada que corresponde al catastro, nos permite poder generar como la base geométrica sobre la cual se desarrollan luego todas las actividades territoriales, bien, porque nosotros podemos a través del catastro brindar la información que permite determinar y separar los diferentes espacios públicos, los diferentes espacios privados, los diferentes derechos que poseen cada ciudadano sobre los inmuebles. Realmente esta carrera tiene esa gran ventaja, bien, que uno puede determinar, empezar con una idea de trabajo o en lo que quiere dirigirse, pero después a medida que vamos aprendiendo y vamos conociendo lo que realizamos, empezamos a ver muchas oportunidades para poder desarrollarnos profesionalmente y estar continuamente en una mejora de nuestra profesión. Realmente es una, es un gran placer el poder trabajar de lo que a mí me gusta, por ahí yo no me di cuenta a veces la cantidad de horas que paso trabajando, pero es porque realmente lo disfruto, y para mí es un placer el poder ejercer mi profesión en aquello que me gusta, en aquello que me siento cómodo, entonces no es una carga el hecho de poder desarrollarla, sino que realmente lo disfruto día a día al momento de trabajar como profesional. Les agradezco por su tiempo, por dejarnos, por escucharnos y también a la universidad por darnos este espacio para poder compartir lo que hacemos y poder darles un pantallazo de nuestras actividades. Muchas gracias, Miguel, vuelve a ti el control. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Hernán, gracias por acompañarnos. Mario, te veo que estás ahí, no sé si querés decir algún comentario, por si no le damos el espacio a Nadia, que trajo preparado algo para comentarnos o decirlo, ¿no es cierto?, de su profesión. de la vida profesional. Como vos mandes, Miguel, preparé un pequeño resumen de la actividad del agrimenador en el Catastro, así que como te parezca transmitirle a los chicos que nos están escuchando ahora o después de Nadia, cuando vos digas. Ah, bueno, perfecto Mario, entonces te escuchamos, así terminó este recorrido ahí por la parte un poquito académica, así que te escuchamos, te dejamos la palabra Mario. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, si me esperan un segundo, ahí voy, bueno, estoy reneando con, ahí está, ahí se está viendo la presentación, Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, como dijeron todos, gracias a los interesados, a los alumnos de los colegios secundarios, imagino que nos están escuchando y que están curiosos por conocer la actividad del agrimensor a lo largo de las distintas presentaciones, de los profesores o de los alumnos y compañeros que van a tener en la carrera están pudiendo conocer de qué se trata estudiar agrimensura, también de qué se va a tratar ser agrimensor, ¿sí? Hernán, el profesor Hernán Morales recién les mostró una parte del ejercicio de la profesión vinculada a las tecnologías de la información, atrás de esos Google Maps, atrás de el posicionamiento satelital que tenemos en nuestros celulares, en muchas tecnologías de información que están insertas en nuestra sociedad, están todas estas competencias técnicas que estudia y que puede llevar adelante el agrimensor. Otro ámbito de desarrollo profesional tiene que ver con el catastro y con el ordenamiento territorial o le puse acá con la administración del territorio, preparé algunas imágenes como ideas generales, tal vez muchos de ustedes que no están escuchando nunca se enteraron bien de qué se trata la actividad del catastro, el catastro es un organismo del Estado en donde se dibujan por decirlo de una manera sencilla o se registran todas las parcelas y las propiedades de una ciudad, ahí puse la imagen del territorio una calle con casas con infraestructura con tendidos eléctricos etcétera bueno abajo de eso está todo el cuadriculado digamos de las parcelas y de los mapas de las propiedades esa tarea la lleva adelante de manera general para toda una ciudad o toda una provincia un organismo que se llama el catastro y el agrimensor estudia cómo llevar adelante ese gran dibujo de las ciudades y de las provincias tanto de las propiedades urbanas como rurales transformamos esa realidad en un mapa y mucho mejor como explicaba recién el profesor Morales en una base de datos que administra esos dibujos la actividad del catastro es una actividad muy antigua no es una actividad nueva por eso puse ahí una imagen esa imagen que están viendo al centro no sé en qué tamaño lo podrán estar viendo ustedes pero es un extracto de los mapas catastrales de la ciudad de Córdoba del año 1886 que fueron dibujados con acuarela por el agrimensor Machado fue el agrimensor que hizo uno de los primeros catastros detallados de la ciudad de Córdoba y del país por eso quiero decir que la actividad que hoy hacemos con computadores con tecnologías el Estado siempre necesitó hacerlas antes era de una manera artesanal hoy de maneras muy modernas es una linda actividad que nos permite conocer el territorio proveer de la información al Estado y a la sociedad para hacer tareas de planificación tareas también impositivas por ejemplo el impuesto inmobiliario se cobra gracias a que el Estado tiene el mapa de todas las propiedades y muchas otras actividades más de tipo urbanístico ahí agregué hacia la derecha con esos colores amarillos son mapas del valor de las propiedades el catastro también estudia el valor de todas las propiedades y como estudios económicos de las ciudades y abajo un mapa de valor de las propiedades pero en tres dimensiones bueno otro desafío del desempeño del agrimensor para administrar el territorio o para ayudar al Estado y a la sociedad a administrar el territorio es cómo mantener información masiva porque a veces dibujar las parcelas o los predios y las viviendas de toda una ciudad o de toda una provincia no es una tarea que se hace artesanalmente tal vez antes sí en la época del machado como hablábamos recién pero actualmente no hay muchas otras tecnologías interesantes complementarias a las que mencionaba Hernán o por detrás a las que mencionaba el profesor Hernán como las imágenes satiritales o los vuelos de los drones entonces allí pongo dos ejemplos de esas tecnologías de información que mostraba el profesor Morales articuladas con las necesidades del catastro esto de tener mapas de todos los territorios a la izquierda fíjense un ejemplo de un proceso llevado adelante por Microsoft a nivel de todas las ciudades de Estados Unidos usando inteligencia artificial y extrayendo de las imágenes satelitales todas las siluetas de las construcciones que luego vemos en mapas como en Google Maps bueno todo eso todos esos desafíos son los que se presentan en la vida del agrimensor para la administración en territorio como tener el mapa de las construcciones el mapa de las ciudades como trabajar con imágenes de satélite y con todas las tecnologías que venimos hace un momento con el profesor Morales de igual modo a la derecha estamos viendo un ejemplo de un vuelo con dron eso es cuando necesitamos trabajar en un espacio más acotado bueno el catastro muchas veces necesita actualizar una sola ciudad no toda una provincia en ese caso se puede usar o trabajamos con otras tecnologías de mayor detalle como es un vuelo con dron que luego se traduce en un modelo 3D de las construcciones bueno algunos ejemplos de herramientas que use el agrimensor el día de mañana cuando ustedes puedan desenvolverse y se encuentren con el desafío de tener información de toda una gran ciudad o de muchas ciudades de una gran provincia van a trabajar con ese tipo de herramientas y tecnologías y por último el catastro es una actividad o la administración del territorio es una actividad en donde el agrimensor lo encuentra trabajando con otras profesiones como recién han venido mencionando en otras intervenciones en este caso ponerle algunos ejemplos de la relación o la vinculación de la actividad catastral con la actividad de la gestión urbana allí algunos mapas que vemos de cómo ese mapa que tiene colores rojizos es cómo usar el catastro y las evaluaciones para financiar obra pública a través de instrumentos como se llama la contribución por mejoras o abajo un mapa con toda la tierra libre de una ciudad que ayuda a diseñar planes de vivienda o planes de desarrollo de edificios o de densidad a la izquierda es la tapa de una revista antigua de arquitectura pero que simula cómo se construye suelo de manera virtual que es básicamente trabajar con los arquitectos en esto de diseñar normas en donde yo pueda aumentar la edificabilidad y de alguna manera eso hace que la tierra valga mucho más es como en Nueva Córdoba o en la foto esa que he puesto de varios edificios la tierra empieza a valer mucho más porque se aumenta o se cambia la normativa y bueno el agrimensor a través del catastro va entendiendo todos esos procesos de dinámica de las ciudades de dinámica urbana y la va volcando al mapa de valores a la interpretación de la economía de una ciudad al mapa de las propiedades y eso son o se transforman en definitiva en herramientas para la gestión urbana a la derecha un documento sencillo que tiene versión en español que pueden leer un poquito más sobre la función del catastro y del agrimensor trabajando en los desafíos del desarrollo urbano bueno de mi parte nada más mostrarles otro de los ámbitos en los que pueden desenvolverse si les gusta más la problemática de de la de la gestión del territorio bueno bien es otro espacio en el que pueden desenvolverse estoy intentando volver para cancelar mi dejar de compartir muy bien gracias muy bien muchísimas gracias Mario le damos el espacio a Nadia si está por ahí Nadia te escuchamos hola 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 me escuchan si claro perfecto bueno buenas tardes a todos voy a ver si puedo compartir no no voy a poder compartir o si se puede a ver acá está una pequeña presentación que hice que es simplemente a modo de de hacer una breve un breve resumen de lo que hacemos los agrimensores que en realidad es más para contarles mi experiencia bueno yo soy Nadia Yarul soy egresa de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales hace seis años aproximadamente que me egresé muchos de los docentes que bueno en realidad dos docentes que están que les han comentado recién que les han hablado han sido docentes míos y hoy gracias al espacio que me da la facultad que nos invitó vengo a representar a los matriculados y al colegio de agrimensores donde nosotros o mejor dicho yo les puedo transmitir mi experiencia como agrimensor me recibí a los 26 años empecé a trabajar de antes como la mayoría de los estudiantes de agrimensura siempre como ayudantes a veces de los mismos profesores y a veces de otros profesionales que somos recomendados por los mismos docentes porque como bien dijeron los chicos somos un grupo diminuto ¿sí? no son grupos grandes de la de carrera digamos de cada curso y eso hace que como bien explicaron seamos unidos y que a la vez nos vayamos apoyando y que nos conozcamos tanto entre profesionales como docentes ¿sí? yo particularmente me dedico a esta a esta rama de la de forma dependiente digamos como en un proyecto que coordina un agrimensor ¿sí? que es IDCOR que es la ID provincial nosotros a la vez estamos en el estudio territorial inmobiliario de la provincia donde generamos las evaluaciones masivas inmobiliarias es decir que tengo un trabajo en forma de dependencia tengo un trabajo en forma independiente haciendo mensuras y modificaciones parcelarias es decir que ya tienen les estoy dando ejemplo de dos tipos de salidas laborales una independiente mi estudio particular con estudios legales técnicos mensuras y demás tasaciones inmobiliarias y por el otro en una forma de asesora ¿sí? como ingeniera agrimensora asesora para un proyecto que es la evaluación masiva de la provincia también me dedico a la parte de la docencia soy docente en tutora en una diplomatura de la misma universidad y también soy docente en un nivel medio es decir en el secundario quiere decir que mi experiencia les puede llegar a servir como para saber los ámbitos en los que se pueden manejar una vez recibidos que sepan que una vez recibido no solamente tienen las áreas que yo les mencioné tenemos compañeros colegas que han vuelto a sus lugares de orígenes a sus provincias y se han dedicado a la minería a los pozos petroleros a mediciones industriales estudios hidrográficos batimetría hoy hay una una fuerte inserción en lo que es la fotogrametría que viene acompañado también con lo que el profesor Hernán les comentaba y tenemos también incumbencia para poder trabajar asesorando dependencias públicas como la dirección general de Catastro nuestro director de general de Catastro de la provincia de Córdoba es Agrimesor el directo bueno en la dirección nacional de vialidad que en el área tierras también tenemos dos agrimensores en la sección seccional perdón de Córdoba y en la dirección provincial de vialidad en donde también tenemos agrimensores en el área tierras como jefe y otros asesores dentro es decir que estamos teniendo un amplio un amplio un amplio salida laboral nos insertamos muy rápidamente ya que venimos trabajando antes una carrera que te permite trabajar y estudiar y que a la vez es un beneficio ¿por qué? porque uno va aprendiendo mucho a través de la experiencia la experiencia da mucho ¿sí? es algo que nos ayuda que una vez que nos recibimos ya tenemos un poco del camino recorrido caminado el campo como quien diría entonces es importante ¿sí? es importante no siempre se da no en todas las carreras se da es una particularidad de los agrimensores los chicos ya mencionaron un poquito de la relación que tienen con el colegio de agrimensores el colegio de agrimensores está en contacto continuo con la facultad de hecho tienen una materia que se llama práctica profesional supervisada o PPS en donde hay un convenio en donde podemos hacer digamos ustedes podrían trabajar realizar una mensura con profesionales que estén matriculados en nuestro colegio de manera tal que tengan una primera aproximación puedan realizar una mensura desde el inicio hasta su fin hasta su visación es decir salida de campo medición estudio legal confección de expedientes visaciones en reparticiones públicas y la visación del mismo plano final con un profesional ¿sí? es decir sería su primer si nunca han trabajado en agrimensura sería como su primer contacto directo con el área de mensura y otras dependencias públicas también siempre tienen un apoyo del colegio porque siempre tratamos de incentivarlos de que si tienen algún problema tratar de solucionarlos junto con la facultad si tienen tienen para necesitan viajar para quizás el Enea o para alguna reunión algún congreso algún alguna insertación que tengan que hacer también muchas veces se le da se le da se le presta ayuda se los se los apoya mucho entonces es algo que es para valorar de nuestra profesión y de esta carrera bien no sé si si hay espacios para alguna duda si tienen alguna consulta como como profesional es más o menos rápidamente lo que les puedo lo que les puedo brindar yo soy una apasionada de la agrimensura me defino así y creo que que bueno creo no muchos me lo han dicho la defiendo mucho y la verdad es que la elegiría una y mil veces a la carrera a la carrera y a la profesión porque en realidad uno cuando estudia por ahí hay tropezones como recién decía su su futura compañera pero que ellos siempre los van a apoyar los van a apuntalar como quien diría para que salgan adelante y la puedan terminar yo los incentivo a que estudien a que se anoten y que disfruten de esta magia que es nuestra profesión si hay alguna duda la pueden dejar en formulario o no sé bien cómo es el tema pero creo que hay en YouTube hay un formulario donde pueden dejar las consultas y nosotros les podemos resolver de mi parte eso es todo muchas gracias muy bien hemos terminado la presentación y estamos a la espera de alguna pregunta yo voy a dejar en pantalla el número de los tutores por si algún chico quiere comunicarse con nosotros para evacuar cualquier tipo de duda buenísimo bueno muchísimas gracias a todos ustedes por haber presentado desde los distintos puntos de vista creo que es lo más enriquecedor de esta experiencia es que bueno como uno cuando está en duda de qué carrera estudiar puede escuchar a docentes estudiantes que cuenten sobre su transcurso durante la carrera y bueno graduados sobre qué es lo que se está trabajando hoy qué es salida laboral hay preguntas por lo que hemos leído y muchas sobre cuestiones técnicas de cómo es el ingreso y cuáles son las materias a los que tuvieron esas preguntas se las vamos a contestar desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil hay mucha información en la página web de la facultad así que los vamos a estar ayudando con eso y específicas de agrimensura tienen ahí algunas dudas los chicos en cuanto a la salida laboral si es más que nada independiente si es rentable tienen algunas dudas con respecto a cómo se da el trabajo que bueno que estuvo contando un poco Nadia no sé si quieren ampliar un poco de eso y también las otras dudas que se repiten es si es posible capaz que ahí los estudiantes pueden responder de trabajar mientras se estudia no sé si hay alguno que esté trabajando y estudiando yo conozco bueno de mi parte yo sí estoy haciendo una pasantía rentada la pregunta justo abrimos el micrófono los dos a la misma BFD pero bueno quiero hacer un comentario respecto a la pregunta que tiene formulada Tamara ahí de los chicos respecto a la salida laboral ya desde un principio yo le mostré que la carrera tiene una amplia salida laboral yo creo hoy en día la sociedad hoy en día necesita de los agrimensores eso hace que el estudiante ya cuando supera el ciclo básico de primer y segundo año y puede llegar a tercer año tenga la posibilidad de empezar a trabajar si se organiza puede trabajar y estudiar yo creo que hoy en día un 80 o un 90% de los estudiantes que me llegan a quinto año ya están trabajando y están trabajando firme entonces de nuestra parte también nos organizamos un poco con el tema de horarios para que puedan cursar y esto de la virtualidad también creo que nos va a ayudar mucho con respecto al dictado de clase para los chicos que están trabajando yo creo que se pueden organizar para poder trabajar y estudiar hay una demanda en la sociedad y hay una necesidad de agrimensores eso es lo que quería decir no sé si Fede querés repetir lo tuyo porque creo que nos superposimos los dos yo quería contar que bueno de parte la facultad hubo un convenio con el ministerio de finanzas de la provincia de Córdoba en la cual habían tomado unos 10 estudiantes de ingeniería en agrimensura para trabajar en la parte que era catastro en la provincia y bueno hay muchos estudiantes ingresamos y si se puede trabajar y estudiar lo único bueno si hay que tener precaución de 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 vivir sin tiempos dejar siempre un espacio para el estudio para estar en las clases y el otro espacio para trabajar pero si si se puede y la mayoría de los estudiantes como bien dijo Miguel lleva a cabo un trabajo ya sea en un estudio particular o en una entidad del gobierno bueno buenísimo me parece que que ha despejado las dudas bueno vamos a tener que ir cerrando esta charla porque en unos minutos comienza la próxima que los invito es de la mujer en ingeniería que bueno como dijo acá Ana bueno en esta se da una carrera donde por suerte no hay ese problema pero todavía hay por lo que avanzar así que los invito a a la charla que sigue agradecerles a todos ustedes a los ingresados docentes y estudiantes y tutores escríbanle a los tutores para lo que necesiten y también no duden ahí de escribir en el chat en el formulario sobre sobre cualquier duda administrativa que tengan para ingresar a nuestra facultad hoy en día son las inscripciones virtuales así que esperamos poder recibirlos presencialmente pronto a todos ustedes muchísimas gracias a todos gracias gracias por estar ahí gracias por escucharnos muchísimas gracias un abrazo a todos gracias buenas tardes gracias saludos gracias gracias